El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene un objetivo, atender a las personas afectadas por conflictos o desastres naturales en zona de conflicto de la manera más eficaz y además en un plazo muy breve de tiempo. Pero eso a veces resulta imposible porque los trabajadores humanitarios se encuentran con muchas barreras para desarrollar su trabajo. Ellos se exponen al peligro y muchas veces a la muerte, solo por querer llegar a los que sufren. Uno de los lugares donde más se está manifestando la dificultad para prestar ayuda es Siria, que ya ha entrado en su tercer año de conflicto. Y el conflicto, lejos de solucionarse, se está recrudeciendo. Estamos hablando de más de 4 millones de personas internamente desplazadas en Siria y 1.750.000 personas que han escapado del país y ahora mismo están como refugiados o solicitantes de asilo en los países limítrofes, que también están siendo víctimas del conflicto. La asistencia humanitaria no entiende de ideas ni de bandos y una de sus máximas exigencias es la libertad de acceso a las zonas en las que alguien pueda necesitarla. Pero hasta el momento está resultando muy complicado. La media luna roja Siria es una de las pocas organizaciones y no la única organización que sí que tiene acceso, sino a la totalidad del territorio, a gran parte del territorio. Está siendo el actor principal en la asistencia humanitaria en este conflicto, siendo la responsable de la distribución de todo el material que gestiona a través del Movimiento Internacional del Cruz Roja y la media luna roja y también de las Naciones Unidas. Por eso, en Cruz Roja Española queremos dedicar este día a solidarizarnos con las cerca de 3.000 personas voluntarias de la media luna roja Siria. Está haciendo una labor absolutamente increíble de trabajo, de sufrimiento, porque han perdido ya a más de 20 voluntarios en acto de servicio y a más de 80 voluntarios por las consecuencias del conflicto y aún así siguen día a día demostrando un coraje y una fuerza increíble. Además del apoyo moral a nuestros compañeros sirios, Cruz Roja Española está colaborando también con envíos de material a la zona. Llevamos ya dos años de colaboración con la media luna roja Siria y con otras sociedades nacionales de la zona, realizando envíos de ayuda humanitaria con bienes alimentarios y no alimentarios, financiando pequeñas intervenciones de apoyo a las sociedades nacionales de la zona que se están viendo afectadas por el conflicto. Cruz Roja Española ha demostrado a lo largo de los años la capacidad de respuesta de sus trabajadores humanitarios en desastres como el terremoto de Haití, el tifón Bofa o el paso del huracán Sandy por los países del Caribe. El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria sirve para recordar a todos los trabajadores que van donde otros no pueden o no quieren ir, pero es también una oportunidad para celebrar el espíritu que inspira este trabajo en todo el mundo.